Nos vino, nos visitó. La verdad que me dijo que el presidente le dijo si venía a Salta que no deje de llegar por Camposanto. Fue una visita muy rápida porque quería estar en contacto con la gente de Bolivia, que es una comunidad bastante grande acá en Camposanto y en toda la zona. Habló con ellos, prometió una nueva visita, lo que sí no le dio tiempo para llegar hasta la escuela porque se tenía que volver, porque tenía que esperar al secretario, al ministro de Energía de Bolivia que tenía reunión en Buenos Aires por el tema de venta de energía y de gas. Así que tuvo que viajar a la una y ya se fue de acá. Bueno, es sabido que todos los funcionarios del presidente Evo Morales quieren conocer la escuela donde el presidente dio sus primeros pasos, sus primeros estudios aquí en Camposanto. Sí, la verdad que sí. Inclusive él tiene un trato directo con el gobernador como ministro, con el presidente y el presidente le contaba el viaje acá, que él recuerda muy poco del tema de su infancia acá en Camposanto, pero sí le comentó de lo que vino cuando estuvo acá. La verdad que muy lindo. De todo eso que se prometió cuando él vino, ¿cuándo se cumplió la escuela? No, mirá, yo no sé cuáles fueron las promesas de la escuela, yo sé que puede prometer un presidente que viene de otro país, no sé si pueden ingresar fondos para las escuelas, nada por el estilo, que la provincia se haya comprometido, eso puede ser, pero no creo. Él trajo elementos del deporte, trajo libros, pelotes, esas cosas, pero no sé cómo será el tema internacional en ese aspecto. Bueno, se habla de que, es posible que vuelva otra vez el presidente, ¿no? Se hablaba de una segunda visita, pero ya más íntima que tenga el presidente con los alumnos de esta institución de la escuela. Sí, dice que el presidente le dijo que él tiene ganas de volver, así que bueno, esperemos que venga. La verdad que ha sido una visita muy linda. Se sorprendió porque yo tengo los cuadros acá de Evo Morales en la visita, y la verdad que para nosotros es un orgullo porque es un indiscutido líder latinoamericano. Si vienen, se van a armar otros fulbitos para poder jugar con el presidente, y esta vez no se van a dejar ganar con el presidente, que le van a hacer gol y al equipo volviendo. Lo que pasa es que nosotros queríamos que la fiesta sea acá en Camposanto, y la verdad que se la llevaron a Salta. Espero que la próxima vez se quede a jugar acá en Camposanto.